Los parlamentarios del oficialismo de Chile Podemos más, el deputado Ramón Barros, encabeza, da inicio a esta primera locución para hablar por parte del oficialismo. El gobierno constitucional no va a prosperar en el Senado por cuanto requiere dos tercios. Y la oposición no tiene los dos tercios. Por lo tanto, el primer llamado es a la tranquilidad del país. El presidente va a seguir gobernando más allá de lo que quieren algunos. En segundo lugar, decirles que tengo la impresión que la izquierda hoy día, por el gustito que se acaba de dar, va a perder la elección presidencial porque creo que no garantiza continuidad democrática con sus acusaciones constitucionales permanentes para estabilizar la democracia en nuestro país. En tercer lugar, creo que el diputado Naranjo, que dio hoy día más jugo que un árbol entero de naranja, creo que se ha transformado en el principal jefe de campaña de quien pase a la segunda vuelta, ya sea Sebastián Sichel o José Antonio Castro. Y quiero además, por último, desmentir tajantemente las acusaciones de que poco menos que hubo autoridades sanitarias con características policiales. No fue ningún funcionario de gobierno quien se presentó ante la salud en Ñuble para decir que se sentía mal y con características de tener COVID. No fue ningún funcionario de salud quien se hizo el PCR. Fue el diputado Jorge Zabac a quien respaldamos, en el sentido de que, dada su votación en la última acusación constitucional contra el presidente de la República, fue objeto de una funa inaceptable. Yo lo comprendo a él. Él se sentía mal, se hizo el PCR. Nadie lo persiguió para decir que se sentía mal ni que se había hecho el PCR, pero sí yo creo que tuvo debilidad, enfrentado probablemente a una funa brutal por parte de la oposición. Diputado, estamos en vivo para 24 horas. Al margen de las responsabilidades que caen en la oposición, ¿qué responsabilidad queda en el oficialismo de no haber logrado persuadir quizá a una mayoría de la Cámara para que esto no avanzara? Hablábamos fuera de micrófono que con esta situación el presidente Piñera va a ser el primero en la historia en comparecer ante el Senado por una acusación constitucional. Bueno, este es el gustito que se ha dado la oposición. Han seguido al pie de la letra a su nuevo ideólogo, Sebastián de Polo. Hay que meterle más inestabilidad al país. Yo creo que los chilenos lo que quieren es estabilidad, volver a la normalidad, dejarse de estos juegos políticos que solamente entorpecen el retorno a la creación de empleo, a que podamos ver la reforma de pensiones, a que la gente pueda normalmente volver al trabajo, a producir, a alimentar a sus familias. Eso es solo algo. Deputado Schalper, la misma pregunta, ¿hay alguna autocrítica, algo que se pueda analizar quizá a nivel más interno dentro de la coalición oficialista con este resultado que es de por sí histórico? Bueno, lo primero que uno podría decir al respecto es que acá hay una mayoría de oposición. Esa es la realidad del Congreso. Lo que uno esperaría en decisiones como esta es que la oposición no actúe de la manera como lo ha hecho hoy día, que es con un nivel de revanchismo simplemente increíble. Yo quiero graficarlo en una escena que demuestra bastante bien quién es el que hoy día predomina en la oposición. Mientras Yoyo Jackson se despliega haciendo una transmisión en vivo y entra entre vítores, Jorge Zabaj entra como un verdadero clandestino a través de una operación de su jefe de bancada. Eso te demuestra la diferencia entre cómo hoy día en la oposición los que ponen la música en la izquierda radical y la democracia cristiana ya francamente ha perdido todo pudor para subyugarse a esa posición. Y se lo digo porque creo que es súper importante. Las oposiciones en el mundo funcionan de distintas maneras. Acá lamentablemente en este gobierno hemos tenido una oposición a lo boric y no una oposición a lo razonable. Y aquí lo que hemos visto es una sinopsis de lo que sería un gobierno comandado por el Frente Amplio. Que es básicamente un gobierno que pone por delante sus intereses personales por sobre la estabilidad del país. El daño, perdónenme que se lo diga, pero el daño que le produce al país el que el Presidente de la República sin ningún fundamento razonable es hoy día acusado es invaluable. Y invaluable no para los políticos. Es invaluable para la gente más pobre de Chile. Quienes tienen estabilidad le suben sus precios, tiene más dificultad para sacar adelante sus emprendimientos, disminuye la inversión. O sea, estos gustitos de la izquierda radical en el Congreso no son una cosa teórica. Le afectan la vida a gente de a pie, que es la que nosotros vemos como día a día. Lo único que quiere es tranquilidad. Y por eso cuando el Diputado Barros, que no sé si dice que al final del día el principal ganador es aquel que va a dar seguridad, es porque estas incertidumbres que genera la izquierda aquí en el Congreso, al único que favorecen es aquel que pueda darle seguridad al país. Se le pregunta al Diputado Chalper sobre la imputación, que es la compraventa de Minera Dominga con una tercera cláusula de 9,9 millones de dólares y, por cierto, si hay algún reproche. Un hecho que está siendo investigado por la Justicia, que ya se abrió por parte de la Fiscalía, que reviste relación a hechos anteriores, que no debían ser objeto de una acusación actual, que como bien lo explicó el abogado de manera incansable, es un hecho que ya está prácticamente discutido en el pasado y que tendrá que pronunciarse respecto a la Fiscalía. Pero digamos las cosas como son. Aquí lo que ha imperado no es el fondo de la acusación, si el fondo de la acusación daba exactamente lo mismo. Aquí hubo una presión brutal a la democracia cristiana de tener que apoyar esta acusación porque de otra manera se les desfondaba el pacto para la segunda vuelta. Esa es la verdad. Entonces que los chilenos sepan que ellos están dispuestos a mantener al Congreso Nacional todo un día capturado con un discurso de un señor que habló 15 horas pero que no tienen el mismo ímpetu para defender la reforma de pensiones, para defender la reforma FONASA o para poner por delante la Sala Cura Universal. Esa es la verdad que los chilenos tienen que empezar a captar. Y ahora se le consulta sobre la segunda vuelta presidencial. Con esta acusación, el candidato Sebastián Sichel, bajando la encuesta, él se le pregunta si es que se abren a un acuerdo con José Antonio Castro. No hay ninguna duda que todos aquellos que creemos en la justicia, en el orden, en la institucionalidad, en segunda vuelta, no vamos a respaldar lo que aquí hemos visto como una sinopsis. Y el candidato que enfrenta esa situación va a encontrar todo nuestro respaldo. Nosotros, evidentemente, empujamos al candidato de Chile Podemos Más, pero habrá que ver qué es lo que ahí sucede. Pero lo que yo no tengo ninguna duda es que el principal error político de la oposición hoy día es no darse cuenta que todo este show que arman acá, al final del día, al que más perjudica es a Gabriel Boric. Porque los chilenos no quieren este nivel de incertidumbre y inestabilidad. Lo que quieren es certezas. Y a medida que avanza el tiempo, mientras más show tengamos, más favorecido sale la opción política de la continuidad. Bien, la palabra del diputado Diego Chalper. Llega al podio también. El diputado Gonzalo Fuenzalía, también de Renovación Nacional, quien va a hablar por parte del oficialismo. 14 horas de un diputado que nos habló de probidad. Un diputado que negó a su señora años atrás y repetía constantemente en qué sentido, en qué sentido me hablan. Pero finalmente reconoció lo que le estaban preguntando, que tenía contratada a su señora. No hay que olvidar esas cosas. Porque ese mismo diputado durante 14 horas nos dio lecciones de probidad. Después vemos a diputados que entran saltándose todas las medidas sanitarias con un PCR pendiente. Que no respetan a la Saremia y Salud. Que no respetan lo que respetan todos los chilenos. O sea, una desigualdad absoluta ante la ley. Privilegiados que están por sobre la ley. Y finalmente, una votación que obliga a todos a votar de una manera sabiendo, sabiendo que el caso está en la justicia. La justicia va a volver a investigar lo que ya investigó en el 2017, donde había cosas juzgadas, que lo explicó claramente el abogado Galvez, donde dijo que todo lo que se puso sobre la mesa había sido investigado en su minuto por la Fiscalía y no se encontró delito alguno. Esta es una juzgada política. No tiene otro objetivo. Y finalmente, a puertas de la elección lo que busca es traer incertidumbre y hacer lo que han querido siempre, sacar a un presidente de la República por la ventana y no respetar la voluntad del pueblo. El pueblo eligió al presidente Sebastián Piñera hasta marzo del 2022. Bien, las palabras de Gonzalo Fuenzalía al diputado de...